Mami ¡Poderoso, mamito! ¡Gobre! ¡No! ¡Dámelo, juega todo y sin salida! ¡Dámelo, juega todo y sin salida! ¡Dámelo, juega todo y sin salida! ¡No, bueno, bueno, bueno! En loved ones when come Jacky Reedy ¡Shout you and them! ¡Shout you and them! ¡Shout you and them! ¿Vuelve esto loca cuando viene? ¿Vuelve esto loca cuando viene?